Tras el fracaso de la misión de capturar el submarino, los chicos comenzaron a hacer un nuevo golpe, la primera misión fue rescatar a la Junta 14, las cosas se complicaron un poco, aparecieron los super soldados, después de comer una y otra vez, pudieron completar la misión, ahora que pasara, el bestia dejara estar en cualquiera, el nico dejara de comer, el doc podrá jugar, siga viendo la saga del Colorado. Hoy presentamos, el bestia bronce y su lanzamisiles. ¡No! Ven, yo sé que aguanta, ahí. ¡¿Cuánto anda el pobo, Julio? Julio andaba weyando y cojo conchetumá le dijo que quería hablar con nosotros. Me isoñaste el amor, los dos aliados. ¡Dejando a chumá, no! Están dejando de la cagada fuera de la weyad. jaja jaja con permiso, voy a coger no fuimos por otro lado del cerro lo va a ver tranquilo está dominado jaja ahí si jaja salimos con el Jaime en la mano salimos dándole un beso jaja el resultado de la de la escueta del otro día seksu jaja Yo sugerí ahí los comentarios que tuvieran sexo, a ver qué pasaba, si se volvían y lo permitían. Esta hueá de las clases presenciales me gustaba más la pandemia. No sé, yo vengo a quedar depresente nomás porque después voy a salir temprano. Mira, me va. Tomándose vacaciones. Cuánto que iba para... Dar dos minutos para que empiece la clase, güey. El último modo que llega es puto. El primero que llega es chubapico. Ah, este es el mar, yo llegué primero. De los dos, último. Mira, un puto y un chubapico. Llega, güey, llega, güey. Llega, güey. Vamos a irse a la clase. Ahí está. Ahí está el chubapico. Aquí está el puto. El puto. Buenos días, cabrón. ¿Cómo estás? La clase de hoy vamos a... A escoltar una unidad muy, muy valiosa. Profe, profe, profe. ¿Puedes decirle a ti que se ponga un calzoncillo? Pero, güey. Miren, güey. Miren, güey. Miren, güey. Miren, güey. Chubapico, puente calzones, pues, güey. Vamos a sentar al lado el dos. De con el color, güey. Oye, pero, chubapico, te estamos to... Que yo te miro de aquí, pues, güey. Te lo veo, güey. Púzate bien, más poco, güey. Y ahora... Ay, no, a mirar para allá, cabrón, güey. Te da el culo, güey. Ya, bueno, cabrón. Vamos a cortar una herramienta muy, muy, muy importante. Y hay que ir al San y Salva. ¿Cuántas ucranianas hay adentro del convoy este? Cinco ucranianas. Tres son mías y las otras dos se las regaló. Ya, bueno, vamos a ver qué tal. De mi parte al top. Lamentablemente, hoy día van a poder ir solo los que habían traído el justificativo con el apoderado. Y les da permiso para esta importante reunión. Así que va a pasar lista y quiero que me pasen su... ¿Cuándo hay? Se va el guacho culiao. ¿No tiene papá, güey? ¿Cuándo hay? ¿Me estáis discriminando o no tengo justificativo? ¿No tiene papá, güey? ¿Qué pedo tenis? ¿Cuál qué crees tú? Ah, es verdad que ni guacho. Se me olvidó, guacho culiao. Puta, güey. Sorry. Ya, pero dije que iba a quedar presente o que sea, así que... Ya, puta. Vamos a la lista, entonces. Presente. Bastión Negra HD. Presente. Eddie Mafla. Presente. Olifu. Cete. Mister Guacho. ¿Por qué me llamas ahí así? Mister Doc. Presente, güey. Ya, eh, veo tres justificativos. Falta uno. Eh, Doc, ¿te puedes ir para la casa o no? Tranquilo, güey. Te temprano y día. Te temprano y día. Te temprano y día. Hace la misma, güey. Eh, mandate no más. El resto, nos vemos afuera. Espero que tú te tengas seguro. ¿Por qué saliste con un arma el tiro desde acá, güey? Julio, loco. Pero mira, mira la rosadita, güey. ¿Dónde está el profe? Mira que me mire la rosadita. ¿Eh? ¿Dónde está el profe? ¿Dónde está el profe? ¿Dónde está el profe? Rosadita, güey. ¿Tú también la tienes rosadita, güey? Ah, sí, están en grita, güey. Ah, esa le gusta. Sí, güey. Sí, güey. Es para el caleta. Está chiquitita, sí. Ah, chiquitita, pero empeñosa, güey. Está bien rica. Riga va a disparar, hermano. ¿Va a ir en eso? No, ni cagando. Ay, me caí. Se cayó, qué hueón. Atropellalo. Ah. ¡Tú4, red, 1, 2, 0! ¡Tú4, red, 1, 2, 0! ¡Tú4, red, 1, 2, 0! No, 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 no. Está echando carrera. Eso, eso, vale, vale, vale. ¿Dónde está disparando? uuuuh 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 ay ay uuuu tu querías eliminarlo si si yo creo que es asusto uuuuuuuh yo creo que es asusto al tener auto todo cochino No, no, si le pinto él, lo pinto él a mano, le vio más feo. Se dio vueltas, güey, se dio vueltas, güey, se dio vueltas, güey, se dio vueltas, güey. Comió, güey, comenzar a eliminarlo, güey. Comen solo. Comen solo. Sí. La cabeza, qué estúpido, güey. Sí, buen estado. Tienes que ir al país de ellos, güey. Están tontos, ¿cierto? Apinearon un cabrón de chicos, estuvieron hueando. Uy, dispara. Uy, disparo. Uy, ¿y esto? Uy, son caletas, güey. Dispare nomás. ¿Qué te bajaste? Uy, va a disparar. Aquí entra el auto, estamos de panas, vaya a comer. A la izquierda hay caletas, güey, en esa mente. ¿Viste? Me llegaron por acá. No, no. Estoy muy bien. Me está haciendo comer, güey. Ahí, ahí, atrás de ese auto que estaba atrás. Los vidrios no son blindados, güey. Ahí. ¿Querís subir o no? no? si de buena veo que el vehiculo es que los cargaron no lo rompais que alguien agarre el auto ese y se lo llevo yo lo protejo hay que llevarse los tres creo verdad esperate te digo que ya te la rampa a quedarselas todas? si si yo los defendo yo los defendo pero weon que se murio yo we este auto culiao se maneja como la pichula como que nos dobla weon yo te ayudo hermanito mio oh monoculiao oye la defensa defende pero weon se dieron weon se volcaron y yo los disparate del aire y oooh j ох No, 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 no. No, 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 no. ¡Un regalito para atrás, eh! Ahí, acá, ahí, acá, para mí. ¡Uy, está calmado! Tranquilo, nervioso, ¿no? ¡Oh, no! Es mortal la wea, le llevó un misil y todo. a todos, no le llego mira tengo la weon tengo lanza misiles con chotumari si, una wea lanza misiles que esperais como los lanzo hay otra guerra aquí el helicóptero son aliados estos a los azulitos eso, eso helicóptero como los disparo con chotumari a ver, lanza misiles lo activé se supone pero me esta hablando la rueda weon esa wea se monta primero estoy teniendo mas rato apretado me esta haciendo comer weon matalo no puedo weon, no hace nada que weon me matado con chotumari que lo hizo comer que lo hizo comer weon no se que lo mató no vea nada que presiona la H ah, quizás hagan los super soldados weon como, ahi tambien no se po weon yo no vi nada, exploté nomas los helicópteros estaban disparando todo el rato alguien sabe que me diga a ver, me subí como en la parte de atras weon ahi esta weon si, ahí tengo un lanzo misiles tenis que perfilarte si que bueno que bueno es bueno weon yo? no que hay un helicóptero blanco ahi ahi vienen los negros saca los misiles, ahi esta te da o no? dispara a la wea weon si, si me da pa atras tengo el otro ahi que nos cague el árbol nos cague el árbol hay que defender al weon el celeste weon hay que aguantar aqui aguantamos aca, aca estamos chill porque esta saliendo humo hermano? yo quiero que este hot horny como esta horny? la muero un poco perdon 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 se mato se mato que saco wea se mato puta la wea uuuuuta pero que picota que juego? pa que se mata wea? hueon toxic we dice si, protege al no se que chucho si, protege al maliado hay que seguirlo hay que seguir el helicóptero? aaaaa como que chucho? yo pensé que la gente esta aquitito bueno esta aca no, yo pensé que el helicóptero si lo pensé dejame romper el de arriba bro, para sacala con neta vealo, 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 vealo vealo, vealo vealo vamo 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 por que te dejaste? te veo un bolego necesitamos al bestia que dispare porque no puedo pasar el cartas a la cagai no puedo hacer mierda el bestia tiene que ponerse en un lugar donde tengamos visión ahora mata ese no vamos nomas esta puro guapo ahí lo mataron es mas lento es mas lento este auto tiene que detenerse para disparar creo tengo que estacionarme no dale dale vamo vamo que buen enfrente que buen enfrente pero hay o no? si si deberia no me esta dejando disparar no puedo disparar a los de arriba no mas bestia los de abajo no tengo un helipote atras acas esta la pelea con el helipote pum 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 uy no es lo bueno de frente le puede disparar igual oh fallaste 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 bueno bueno no tengo rango avanza un poco yo he matado las camionetas si rompe las camionetas no aquí tengo un ángulo para los del frente pasamos esto y le damos ahi el gemelo esta matando creo si vamo hay al lado viene uno mira uno dos tres seis nada esta muy encima deja el silencio nooo me mataron ponle voluntad a la coña comiste dos veces y una porque queria ir comendo yo no caché que tenia que moverno nooo esa hueá es mas lenta que rio que acabo eso hueá es la mierda pa delante puedo bajarla con el vehiculo uuuh llegue avanza avanza más no existe por ahí necesito que me curan acá te lo estoy matando es que tengo aquí al lado lo puedo disparar lo mate lo mate no puedo disparar viene otro, viene otro de la montaña, atrás, 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 y en dos, uno izquierdo uno derecho, el de arriba no le puedo ir para el trasfuera de ángulo, ahi esta, aquí otro, aquí otro, vamos, avancemos, avancemos, quedo uno, me quedo uno, auto, 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 auto al lado de ustedes, ta pescada este auto de nosotros, ahí me queda uno, me queda uno más, sí, 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 espérate, qué huea, tocaron, qué huea, hermano, qué huea, sacame de acá bro pero weon te estoy moviendo el palo weon como te estacionas ahí arriba un pote weon al lado al lado lo esquivó el culiado al otro al otro quedo uno dos me quedo buena 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 se está yendo ese no 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 vamos a ver nash bueno todiano facilito la primera pero no regol mundial por que broma no se concho tu madre que maneje como campeón a ni siquiera me morir solo comiendo balas continuará Ah, mira, está acá, ya lo vi Te pegué ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡¿Qué te pasa?! ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Te ruchó! ¡Te ruchó! Toma hermano, llevo un kit para ti En recompensa tu valor